Y contigo Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pase que a mí nos lo mojamos Si tu boca quiere besar y tu cuerpo quiere besar Arreglamos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Te llamo Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Venga, 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 venga Cuando le apagan las luces, ella se luce y yo se va otra vez Te diré, llevo tantos tiempos mirando reaccionar Dime que estás teniendo pedido en tu boca Pase a las horas, brina en realidad, tu sangre se me atrapa Quiero tenerte siempre, no dejame sola Vente pa' acá, venga, 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 venga Venga, 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 v